Estás en blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar qué son los Custom Post Type y cómo crearlos. Un sistema muy interesante que tiene WordPress para crear tu propio contenido personalizado. Vamos a ver en este vídeo una introducción. En vídeos posteriores iremos profundizando en ello. Espero que te sea útil para que construyas tus sitios web de manera mucho más fácil y más flexible. Vamos a ello. Vamos a empezar viendo de forma teórica qué es eso de un Custom Post Type. Es muy sencillo, pero en WordPress tenemos la posibilidad de crear de forma predeterminada dos tipos de contenido. Post, entradas, para un blog, por ejemplo, o páginas. Página puede ser la típica página de información del sitio web, la cerca de o info, la información. También la de contacto puede ser una página. Pero a partir de la versión de WordPress 3.5 se introdujo la posibilidad de que pudieses crear tus propios tipos de contenido, no los predeterminados solamente, posts y páginas, sino cualquier otro que se te ocurriera o que se te ocurra y que, por ejemplo, puede ser un producto para una tienda online o cosas así. Si nos fijamos en este esquema que corresponde a la estructura de contenidos de un sitio web, vemos que hay dos tipos de contenido. El de la izquierda es un tipo de contenido realizado de forma predeterminada con WordPress, con las herramientas que básicamente uno tiene cuando entra en el dashboard de WordPress. Posts de un blog y páginas, el acerca de la página de contactos, etc. Un tipo de contenido predeterminado. A la derecha vemos que el contenido es ya personalizado, es decir, no son posts y páginas, son tipos de posts personalizados que hemos creado con esta funcionalidad que tiene WordPress para poder crear a partir de la versión 3.5 contenido nuevo o tipos de contenido nuevo. En este ejemplo vemos que el sitio web tiene una serie de productos. Cada producto se vería de forma independiente a través de su página individual, como cuando entramos a ver un post concreto o una página concreta. Un producto se podría ver también de forma individual para ver su ficha, para ver de qué consta ese producto, para poder quizás hacer clic en el botón del carrito de la compra. Y también vemos en este esquema que este sitio web tiene otro tipo de post personalizado, que es el curso. Esto sería para confeccionar una serie de tutoriales de cursos también en el sitio web. En los vídeos posteriores vamos a ver cómo podemos crear una estructura de este estilo para un sitio web que es nochesdeblogging.com en el que vamos a añadir en la home un menú por el cual vamos a poder llegar a los episodios de cada temporada. Noche de blogging es un programa de vídeo en vivo, en streaming, que tiene temporadas y episodios y a la que acuden invitados. Así que la estructura que vamos a crear, una estructura en principio básica y luego vamos a ir profundizando, pues va a ser esta, que se ve en este esquema. Lo vamos a hacer con tipos de post personalizados y a través de un plugin, que ahora os diré cuál es. Y entonces, bueno, pues esto lo que vamos a hacer es crear por una parte un tipo de contenido nuevo que son las temporadas. Vamos a crear, por otra parte también, otro tipo de contenido, otro tipo de post personalizado que se va a llamar episodio, que va a contener, bueno, pues todos los episodios. Y además estos episodios van a estar etiquetados por año, es decir, vamos a aplicar una taxonomía, igual que se puede aplicar una taxonomía en los post, en las entradas del tipo de post predeterminado en WordPress. Y también vamos a crear otro tipo de contenido nuevo, otro tipo de post personalizado nuevo, denominado invitado, para que contenga todos los invitados que han acudido a noches de blogging. Lo bueno, lo interesante de esta estructura y de poder utilizar custom post types y esta funcionalidad es que a través de ese plugin, además, que ya comentaré, es que vamos a poder relacionar estos dos tipos de contenido, además de aplicar taxonomía a uno de ellos, etcétera, etcétera, ya que esto conforma una pequeña base de datos, ¿no? Temporadas, las temporadas tienen episodios, los episodios forman parte de una temporada en concreta, y además los episodios tienen invitados concretos, ¿no?, de este tipo de contenido. Así que esta estructura no solamente es interesante porque se puede definir de forma individual, sino que también es importante porque se puede relacionar. Finalmente, para terminar esta primera parte teórica de este vídeo, pues vamos a indicar cuándo debes usar custom post types porque, bueno, está claro que de alguna manera se podría simular toda esta estructura que acabamos de ver, por ejemplo, la de las temporadas y los episodios o los productos de una tienda online, de alguna manera, aunque con cierta dificultad, pues a lo mejor se podría realizar simplemente con páginas y asignando una taxonomía o con entradas, incluso, asignando también taxonomías. A las páginas no se les puede aplicar taxonomía, con lo cual, en principio, ¿no?, con lo cual, bueno, pues hay que ver cómo se podría hacer eso. Habría que inventar un sistema, una estructura que relacionase además todo, y eso se hace complicado. Entonces, la decisión de cuándo usar custom post types es, podríamos decir que es cuando la creación de los nuevos tipos de contenido y su relación, incluyendo la forma de taxonomización, pues sea, de alguna manera, complicada y te va a ser muy fácil hacerlo con un plugin como el que vamos a ver y creando custom post types y configurándolos. Bueno, estamos viendo la página de Noches de Blogging, la home de Noches de Blogging, en la que aquí hemos añadido para esta prueba, para explicar en este vídeo lo que son los custom post types. Hemos incluido un menú con las temporadas, los episodios y la taxonomización, la aplicación de una taxonomía a los episodios por año, ¿no? Entonces, aquí se ve que aparecen eso, las temporadas, los episodios, y luego un submenú, cuando ponemos el ratón por año, pues de algunos años que hemos dado de alta, el 2017 y el 2018. ¿Qué sucede cuando hacemos clic en temporadas? Fijémonos también en la parte de abajo, ¿no? ¿A qué señala, a qué URL señala esta opción del menú? Señala anochesdeblogging.com barra temporadas. Vale, si hacemos clic en temporadas, pues aparece el listado de todas las temporadas, ¿no? Un listado muy básico porque simplemente aparece, digamos, de la forma que WordPress muestra en esta plantilla, los listados, lo que se denomina el archivo, ¿no? De cualquier cosa. Puede ser el blog, puede ser una búsqueda o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esta forma es la predeterminada de esta plantilla y habría que retocarlo. Además, solamente estamos mostrando el título. Si entramos, por ejemplo, en la temporada 5, pues no aparece nada. Lo que habría que hacer aquí es ahora, después, pues incluir la ficha de la temporada 5. Es decir, pues la fecha, entre qué fecha se emitió, en fin, toda la información necesaria para poder dar la información al usuario sobre esta temporada. Si hacemos clic en episodios, pues aparecen todos los episodios de todas las temporadas. Así que para eso hemos hecho la clasificación por año, ¿no? Pero, bueno, si entramos también en un episodio concreto, pues también falta la ficha. Solamente mostramos el título y ya veremos posteriormente cómo se completa toda esa información, cómo se muestra y cómo se realiza, ¿no? A través de ese plugin que os voy a contar y os voy a decir ahora cuál es. Y finalmente, si hacemos clic, por ejemplo, en 2017, pues aparecen los episodios de 2017 y si hacemos clic en 2018, pues los episodios de 2018. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho el menú? ¿Cómo hemos confeccionado el menú? ¿Cómo hemos relacionado los episodios con las temporadas? Una temporada tiene sus episodios concretos. ¿Y cómo hemos hecho, cómo hemos aplicado cómo hemos implementado esta forma de clasificación a través de la clasificación por taxonomías? ¿Cómo lo hemos hecho todo esto? Pues es lo que vamos a ver. A continuación. ¿Cómo vamos a crear tipos de contenido nuevo en WordPress, Custom Post Types? Pues con un plugin, con un plugin que se denomina Toolset. Toolset es una manera muy sencilla de configurar, de crear todo ese tipo de contenido nuevo, aparte de las páginas y los posts. Así que una vez que estamos en la página de plugins, pues vamos a añadir uno nuevo. Y esto es, bueno, típico para instalar cualquier plugin. Se busca aquí en la cajita de búsqueda esta. Y una vez que aparezca en la lista de plugins disponibles, pues se hace clic en el botón de instalar ahora y posteriormente en el de activar. Y de esa manera tenemos la lista, en la lista aparecerá de plugins instalados y además en la pestaña de activos, pues aparecerá nuestro plugin de creación de Custom Post Types, Toolset Types, que nos va a permitir crear estas estructuras relacionadas a aplicar taxonomías, etcétera. En el siguiente vídeo crearemos esa estructura que hemos visto antes de episodios y temporadas, etcétera. Lo vamos a hacer desde cero. Pero aquí lo que quiero mostrar es, bueno, pues el aspecto que tendría una vez que la pinta que tiene el plugin una vez que ya lo hemos creado. Entramos en Toolset y vemos una pantalla que está dividida en dos apartados. En el de abajo vemos los tipos de entrada integrados creados por WordPress. Estos son los predeterminados. Vemos que tenemos las entradas, las páginas y que además las entradas tienen sus taxonomías correspondientes. De acuerdo. Esta parte de la derecha de la columna un poco más oscura lo vamos a ver también en un vídeo posterior. ¿Para qué sirve? Pero ahora vamos a centrarnos en esto nada más. Y en la primera parte vemos los tipos de entrada personalizados. Estos nuevos que estamos creando o que queremos crear para el caso de las temporadas para el caso de los episodios los invitados, etcétera que hemos comentado anteriormente. Y vemos que efectivamente tenemos dos tipos de entrada nuevos, episodios y temporadas. Aquí faltaría por crear el de invitados tenemos episodios y temporadas y el de episodios igual que para el caso de las entradas el de episodios tiene una taxonomía definida que se denomina años. Entonces eso nos va a permitir clasificar los episodios por año y mostrarlos en ese menú que también veremos cómo se implementa ese menú que es nada más que venirse aquí a apariencia menús y configurarlo. Eso lo vamos a ver en detalle en vídeos posteriores y ahora en este solamente quería mostrar que con el plugin Toolset conseguimos esa creación de los tipos de entrada personalizados que queremos para esa estructura de esa pequeña base de datos de episodios, temporadas, etcétera. Para terminar decir que el plugin Toolset no solamente gestiona tipos de entrada nuevos sino también los tipos de entrada integrados. Es decir que a través de este menú principal podemos ir a los tipos de entrada existentes y vemos que además de los nuevos que hemos creado temporadas, episodios bueno, faltarían los invitados pues tenemos medios, páginas, entradas que son los tipos de contenido predeterminado que tiene WordPress y por ejemplo podríamos entrar en entradas para en este formulario de edición del tipo de entrada entrada o el tipo de contenido entrada pues modificar por ejemplo el título es decir que si aquí en el menú este lateral de la izquierda no nos gusta que aparezca la palabra entradas aquí pues simplemente tendremos que cambiar aquí por ejemplo a Post y cuando hacemos clic en guardar tipo de entrada aquí en vez de entradas aparece Post también podemos cambiar la ubicación de Post es decir podemos llevarlo pues a por ejemplo antes de comentarios ¿no? y entonces en vez de aquí arriba los Post pues mejor dicho después de comentarios ¿no? entonces en vez de aquí arriba pues aparecería detrás de comentarios este cambio de ubicación para los tipos de contenido predeterminados y los títulos se pueden cambiar muy fácilmente de esta manera o sea que el plugin no solamente nos sirve para los tipos nuevos sino para los predeterminados y bueno por supuesto hay acciones que no se pueden realizar ¿no? para los tipos de entrada integrados no todas las opciones están disponibles no todo se puede cambiar pero esto por ejemplo el título o el nombre ¿no? de la opción y el sitio donde aparece pues sí llegamos así al final de este vídeo de introducción de los Custom Post Types espero que te sea de utilidad vamos a continuar con otros dos vídeos en los que vamos a profundizar tanto en la creación como en la configuración de este tipo de contenido nuevo que puedes crear en WordPress además de los posts y de las páginas puedes crear tu propio contenido y eso es bueno pues maravilloso porque puedes realizar sitios webs fantásticos y pues que te van a quedar fenomenal y en los cuales vas a poder incluir todo tipo de información todo tipo de contenidos te hablo encantado como siempre Antonio Cambronero saludos cordiales ¡Gracias! Gracias.